Agradecer a quienes han hecho posible esto, que es, digamos, hasta aquí en pleno el directorio de la compañía y muchos de los trabajadores de CBB, porque en lo personal, hace poco más de un año, cuando el presidente Piñera me pidió que asumiera como ministro de Economía, me hizo un encargo muy claro, y fue, ministro, si queremos de verdad darle bienestar a la gente, si queremos que se haga de verdad carne, el discurso que hemos tenido de que los chilenos vivan en una sociedad con mejor calidad de vida, con un desarrollo integral, la inversión y la productividad son claves, y es misión suya el que se reactiva la inversión en este país, es misión suya que la productividad vuelva a crecer, que hagamos en forma más inteligente las cosas de lo que le hemos hecho en el pasado. Así que nosotros iniciamos desde marzo en el Ministerio de Economía, desde marzo del 2018, pusimos en marcha una agenda muy activa pro inversión, que incluye haber mandado un proyecto pro inversión, que hoy día está siendo tramitado en la Comisión de Economía que preside el senador Durán, así que le pedimos, senador, que nos acompañe ahí y tratemos de sacar ese proyecto lo antes posible. Creamos una oficina de gestión de proyectos sustentables, GPS, para también acortar los... No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.